Engaños Capitales Algo que nos vinculará inseparablemente a Dios o a su enemigo. Y es en base a una decisión que nos va a tocar tomar a cada uno de nosotros. Para analizar este tema me acompaña mi esposa Loreto Martínez, muy bienvenida. Muchas gracias y también queremos recordarles que ustedes pueden acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en youtube.com barra Reda de Venir Televisión, facebook.com barra Reda de Venir TV y nuestro número de WhatsApp es más 591-721-00006. Además recordarles que ustedes pueden ver este programa en youtube.com barra Dilo al Mundo y queremos que ustedes puedan tener la posibilidad de descargar los videos que se realizan cada sábado en esta programación en Dilo al Mundo en la aplicación Telegram. Así ustedes lo pueden tener en el dispositivo que gusten y compartirlo de la manera que gusten también. Muy bien, muchas gracias Loreto. Y para analizar este tema hemos preparado un video documental donde tratamos de exponer clara y didácticamente toda la verdad en cuanto a este importantísimo tema. Mucha gente nos ha preguntado, bueno, y para cuándo un video de esos que acostumbraba Dilo al Mundo a presentar con toda la documentación sobre determinados asuntos. Bueno, en el programa anterior nosotros le compartimos en el primer tema de engaños capitales el estado de los muertos y ahora queremos presentarles un video que es muy reciente, lo acabamos de terminar, recién salido del horno, sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Algo que se va a tornar muy importante en estos últimos días. ¿Vos lo viste, Loreto, hace escasas horas? Sí, yo creo que es muy importante este tema porque define esa decisión que vayamos a tomar en cuanto a este engaño, si vamos a ser engañados o no, va a ser nuestra muerte o nuestra salvación eterna. Y nuestro deseo es que con esta información que se va a dar en el video, ustedes puedan realmente, muchas personas puedan salvarse. Llegar a la verdad. Llegar a la verdad. Y la verdad los hará libres, ¿no? Sí, y que puedan compartirlo con otras personas que ustedes desearían que se salven también. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes tomen mucha atención por todo lo que se va a decir. Y algo que me maravilló, para no hacerles ningún adelanto, es que el sello de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsio. O sea, realmente está en toda la Biblia. Y es algo maravilloso ver cómo Dios está con su pueblo desde el mismo principio hasta el final de la Biblia. Así que creo que va a ser un tema que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Bien, por mi parte no tengo más que decirles, más que comentarles que en cuanto a mí es un gran alivio poder traerles este material. Porque sinceramente es algo que pesaba en mi corazón y que me siento muy aliviado el poder transmitir. Y decir, bueno, por lo menos intenté que la verdad te llegara a vos de la mejor manera en que hemos podido hacerlo. Ahora les toca a ustedes analizar cada uno de los argumentos que se van a presentar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a dejarle el guión de este video, de este documental, en el cuadrito de descripción del video para que ustedes puedan analizar allí cada uno de los textos que puedan concentrarse en este momento en analizar los argumentos. Y si quieren volver sobre la argumentación del video, tengan todo palabra por palabra, texto por texto, allí en el cuadro de descripción de este video. En youtube.com barra dilo al mundo van a encontrar este material. Sí, y también en la descripción de este mismo video que está en Rueda de Venir, ustedes van a poder observarlo ahí. Y creo que es importante lo que mencionas porque así las personas pueden agarrar sus Biblias y comparar por ellas mismas todo lo que se va a compartir. Y creo que hay tantos versículos y hay tanta información que posiblemente muchas personas van a necesitar verlo más de una vez para que quede clara toda la información. Pero realmente es nuestro deseo de que ustedes puedan agarrar sus Biblias y anotar las cosas que les parecen importantes y ya luego cuando estén viendo el guión ustedes puedan comparar y realmente... Quizás va a ser necesario sacarse un poquito la camisa de las religiones que tenemos cada uno, de los preconceptos que tenemos cada uno y tratar de analizar los argumentos presentados de acuerdo a la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia, no lo que estoy diciendo yo, no lo que está diciendo Loreto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al sello de Dios y la marca de la bestia? Tratar de analizarlo sinceramente, con honestidad intelectual. Bueno, lo dejamos en compañía entonces del sello de Dios y la marca de la bestia. Nos vemos al terminar. Todas las personas que vivan en el fin de los tiempos se dividirán en dos grupos. Unos recibirán el sello de Dios, otros la marca de la bestia. Antes que se desate el apocalipsis, Dios identificará a sus hijos poniendo una señal sobre ellos, a fin de resguardarlos del castigo reservado para los malvados. Dice la Biblia. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. El sello de Dios es una identificación invisible que Dios coloca sobre aquellos que recibe como hijos, es decir, aquellos que reciben el Espíritu Santo por haber oído la palabra y creído en Jesucristo. Dice la Biblia. En él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Ahora, ¿cómo podemos saber quiénes serán sellados y quiénes no? ¿Y por qué? Y la pregunta clave es, ¿de qué manera podemos entristecer y alejar al Espíritu Santo? Sin dudas, al desobedecer a Dios, trasgrediendo sus mandamientos. Jesús dijo, Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito o consolador, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes, y estará en ustedes. En Isaías dice, Ata el testimonio, y sella la ley entre mis discípulos. Y Juan reafirma, La señal de que lo conocemos, es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, Yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en Él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios, ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta, es la señal, de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él, debe proceder como Él. Jesús cumplió todos y cada uno de los mandamientos a la perfección. Si no habría sido un pecador, y como tal, no nos habría podido salvar. Es más, no solo los cumplió, sino que los enseñó a cumplir, interpretando tanto el espíritu, como el alcance de la ley. Él dijo, Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo, No cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella, en su corazón. Jesús nos enseñó a cumplir la ley. En cuanto al sábado, por ejemplo, Él dijo, está permitido hacer una buena acción, o el bien, en sábado. Por lo tanto, si algo está permitido, si algo es lícito, como dicen otras traducciones, es porque otras cosas no están permitidas, porque no son lícitas hacer en sábado. Jesús, como creador del sábado, nos enseñó que cosas estaban permitidas hacer en sábado, y que cosas no. Además, Él fue muy claro cuando dijo, No piensen que vine para abolir la ley, o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una I, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es evidente que para poder recibir al Espíritu Santo prometido debemos estar en armonía con los mandatos divinos. Dice la Biblia, nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Si bien todos los mandamientos son importantes al punto de que fueron escritos en piedra, hay uno en particular que contiene el sello de Dios, es decir, su nombre, su cargo y su jurisdicción. Solo uno hace referencia a su autoridad como nuestro Creador. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En Él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava o tus empleados, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor, y aquí su nombre, hizo, y aquí su cargo, creador, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aquí su jurisdicción. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. El mandamiento comienza diciendo acuérdate y eso implica el pasado, porque el sábado fue instaurado en la creación y el futuro, porque su pueblo no debía olvidarse de ese día sagrado. En efecto, si analizamos el relato de la creación, veremos esta misma expresión de que Dios bendijo y santificó el séptimo día en su honor como creador. Desde el inicio, cuando no existía ni un solo judío y ni siquiera existía el pecado. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. La observancia del sábado no solo está prescripta en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo encontramos al mismo Jesús guardando este mandamiento. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Jesús cumplió y enseñó a cumplir este como todos los mandamientos, diciendo a quienes desvirtuaban el propósito del mismo. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. Además, Jesús dijo en relación a la persecución que debía sufrir su iglesia en el fin de los tiempos, rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Dios es muy claro cuando dice si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Además de esto, Jesús resaltó la importancia y la vigencia del Antiguo Testamento en su parábola sobre el Rico y el Lázaro cuando dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de los muertos tampoco se convencerán. Y esto es porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre porque lo que él ha bendecido queda bendito para siempre. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Por esto, aún en el Nuevo Testamento luego de la muerte y resurrección de Jesús podemos ver a los discípulos guardando el sábado. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante tres sábados basándose en la Escritura. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Además, este mismo apóstol dijo, queda, por lo tanto, reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos como Dios descansó de los suyos. ¿Sabías que el sábado, además de ser el único día que Dios bendijo y santificó, es el único día que Dios le puso nombre? ¿Y que su significado es en todos los idiomas antiguos, descanso o reposo? El término español sábado proviene del latín bíblico sabatum, este del griego sabaton, este del hebreo sabat, que significa reposo, día de reposo, que deriva del verbo sabat, que es cesar, de trabajar, descansar, guardar el sábado. Y este del acadio sabatum, que también significa descanso y que viene de sabot en sumerio, cuyo significado es, y presta atención acá, calma el corazón. Podemos abstenernos de mentir, matar y adulterar por ser prácticas antiéticas o porque los gobiernos nos obliguen. Ahora, el que descansa en sábado es porque reconoce a Jesús como su creador y redentor y lo adora en el día que Él bendijo y santificó, es decir, consagró para uso sagrado. Este mandamiento ha identificado a los verdaderos hijos de Dios desde los días de la antigüedad. Dice la Biblia, Yo el Señor soy su Dios. Siga mis preceptos y observe mis leyes, poniéndolas en práctica. Santifiquen mis sábados, que ellos sean una señal entre ustedes y yo, para que se sepa que yo el Señor soy su Dios. Ahora, ¿cuán importante es esto? Considera el siguiente pasaje, teniendo en cuenta que todo verdadero cristiano es israelita en términos espirituales, porque forma parte del pueblo escogido a través de Cristo. El Señor dijo a Moisés, Habla a los israelitas en los siguientes términos, No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo opuesto entre yo y ustedes. A través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante seis días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaja en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones, como signo de alianza eterna. Será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en la montaña del Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Aunque la pena de muerte pueda ser difícil de entender para nosotros, podemos comprender que, para Dios, el que escribió los mandamientos en piedra, el asunto del sábado no es de poca importancia. Él lo estableció como señal de alianza eterna entre él y su pueblo. Y podemos tener la seguridad que en los planes de Dios no vivirá quien, conociendo esto, siga pisoteando su día santo. Porque Dios es eterno y no cambia con el transcurso del tiempo. Es claro que el sábado es el día que Dios bendijo y santificó desde el inicio de la creación y en su honor como creador, que fue constituido como un signo o señal de alianza eterna entre él y su pueblo y que es la señal que identifica a los que proponen en su corazón ser obedientes a los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es justamente lo opuesto al sello de Dios e identificará a todos aquellos que, rechazando la salvación ofrecida por Jesús, se unan al diablo en su rebeldía contra la ley de Dios. Jesús se refirió a ella cuando dijo en relación a las señales que anunciarían su segunda venida y el fin del mundo, cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Lo que demostraremos a continuación es que tanto la marca de la bestia del apocalipsis como la abominación de la desolación de Daniel hacen referencia a la imposición del domingo como día de descanso obligatorio a nivel mundial. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. El libro del profeta Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento y fue escrito hace más de 2.500 años. Pero más allá de la increíble capacidad de Dios para declarar el fin desde el principio, tenemos que tratar de entender qué es la abominación de la desolación, ya que marcará el inicio de la gran tribulación de los últimos días. Abominación es algo detestable, aborrecible, algo que le causa repulsión a Dios por la maldad que contiene y es de la desolación porque precisamente desatará el Apocalipsis. Si hacemos caso a Cristo y vamos a leer al profeta Daniel, veremos que de un poder identificado como el Rey del Norte dice desahogará su furor contra la Alianza Santa. A su regreso llegará a un entendimiento con los que abandonen la Alianza Santa. Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Por medio de intrigas él hará apostatar a los transgresores de la Alianza, pero el pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y entrará en acción. Aunque no podamos comprender todo lo que aquí se dice, podemos entender que la abominación de la desolación es algo que está en contraposición con la Alianza Santa. Y si como hemos visto, la Alianza Santa y Eterna es el Sábado como día de adoración al Creador, la abominación de la desolación será la imposición de otro día de descanso en oposición al establecido por Dios. Fíjate en el Sábado para santificarlo. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Exo. Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación que era muy buena. Para nosotros cristianos el día del Señor es el domingo. Esto, en el Apocalipsis, se define como la marca de la bestia. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Quizás te estés preguntando ¿por qué es tan importante el día de descanso? ¿O quién es la bestia del Apocalipsis? ¿O por qué su marca es la imposición del domingo como día de descanso obligatorio? La importancia La importancia del día de descanso radica en que es una cuestión de lealtad, es decir, la decisión que cada uno toma en relación a él demostrará obediencia a Dios o a su enemigo. Todo se traducirá a una cuestión de fe que demostrará a quién creemos, a quién obedecemos y en definitiva a quién adoramos. Así como cuando Adán y Eva se les prohibió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Si descansamos en sábado es porque reconocemos a Dios como nuestro Creador y decidimos obedecer sus mandamientos. En cambio, si preferimos descansar en domingo estaremos obedeciendo a mandamientos de hombres que están en oposición a Dios. Quizás en principio sea lo más cómodo, pero nos pondrá en rebeldía contra Dios y deberemos enfrentar sus juicios. Esto también lo vemos reflejado en el último mensaje de amonestación que Dios envía a su pueblo en figura de tres ángeles que vuelan que vuelan por el cielo anunciando solemnes advertencias. Luego vi a otro ángel que volaba en lo más alto del cielo llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente teman a Dios y glorifíquenlo porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Al instarnos a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales, vemos una clara referencia a adorar al Creador y esto incluye el día de reposo que le glorifica. En tanto, los siguientes mensajes advierten sobre salir del engaño babilónico y a no recibir su signo de sumisión, es decir, la marca de la bestia. Un segundo ángel lo siguió anunciando. Ha caído, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución. Un tercer ángel lo siguió diciendo con voz potente, el que adore a la bestia o su imagen y reciba su marca sobre su frente o en la mano tendrá que beber del vino de la indignación de Dios que se ha derramado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que en el final habrá sólo dos clases de personas los que adoran al Creador y obedecen todos sus mandamientos teniendo la fe de Jesús y los que embriagados por los engaños de la iglesia apóstata identificada como Babilonia adoran a la bestia o a su imagen y reciben su marca. Ahora ¿Quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia? ¿Y qué significado tiene que su marca sea puesta en la frente o en la mano? En nuestra serie Ecumenismo el gran engaño que te adjuntamos en la descripción de este video demostramos que la bestia espantosa y terrible de las profecías de la Biblia simboliza al Imperio Romano tanto en su fase política militar de la Edad Antigua como en su fase religiosa desde la Edad Media y a través del Papado como máximo representante de la Iglesia Romana. Además en nuestra serie sobre cuál es la verdadera Iglesia que también te dejamos en la descripción de este video comprobamos que la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la Iglesia de Cristo sino que es una construcción de poder iniciada por el emperador romano Constantino que prostituyó la Iglesia Apostólica convirtiéndola en un instrumento del diablo para gobernar el mundo. Mirá como lo cuenta la historia en este fragmento de uno de nuestros videos. La historia nos cuenta que hasta el siglo IV de nuestra era los cristianos eran perseguidos tanto por los judíos como por el imperio romano. El emperador Constantino fue uno de sus grandes perseguidores. Sin embargo viendo que no podía contra ellos porque la sangre de cristianos era semilla de cristianos decidió convertir al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Pasó de perseguidor de cristianos a impostor de un cristianismo mezclado o sincretizado con la religión pagana de su imperio. Mirá lo que dice Wikipedia sobre este nefasto personaje. Constantino legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313 convocó el primer concilio de Nicea en 325 que otorgó legitimidad al cristianismo en el imperio romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión y los historiadores desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días le presentan como el primer emperador cristiano si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte tras un largo catecumenado. Política religiosa Su relación con el cristianismo fue difícil ya que fue educado en la adoración del dios Sol Sol Invictus cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador En 324 el emperador hizo construir otra basílica en Roma en el lugar donde según la tradición cristiana martirizaron a San Pedro la colina del Vaticano que actualmente acoge a la basílica de San Pedro A partir de ese punto el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones Por otra parte Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano En 321 Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable día del sol que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al sol En la reinauguración de Constantinopla en 330 se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana En la plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios sol Por esto hoy en el catecismo de la iglesia católica apostólica romana leemos lo siguiente Hablando en relación a los diez mandamientos dice respecto al cuarto pero que figura como tercero dado que esta iglesia eliminó en el catecismo el segundo mandamiento el que prohíbe rendir culto a las imágenes Dice Recuerda el día sábado para santificarlo Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios No harás ningún trabajo y da las citas bíblicas El sábado sigue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado De suerte que el hijo del hombre también es Señor del sábado Y también da las citas bíblicas que nosotros hemos compartido en este video Luego dice La escritura hace a este propósito memoria de la creación Es correcto y da la cita bíblica La escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto Lo cual es correcto El sábado no solo es símbolo de la creación sino también es símbolo de la liberación que Dios hará del Egipto espiritual que es el pecado Y luego continúa Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable Totalmente de acuerdo La acción de Dios es el modelo de la acción humana Si Dios tomó respiro el día séptimo también el hombre debe descansar y hacer que los demás sobre todo los pobres recobren aliento El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro Es un día de protestas contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero Así es El evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado Con compasión Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal salvar una vida en vez de destruirla Hasta aquí todo perfecto de acuerdo con las sagradas escrituras Pero luego dice Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana lo cual es correcto En cuanto es el primer día el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación ¿Qué? No, no Dios creó los cielos y la tierra en seis días y descansó el séptimo El séptimo es el que recuerda la primera creación En cuanto es el octavo día que sigue al sábado significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo ¿Qué? Los cielos nuevos y tierra nueva no vienen con la resurrección de Cristo vendrán después del fin del mundo y hemos comprobado que Isaías dice que iremos a adorar a Dios de sábado en sábado Para los cristianos Jesús vino a ser el primero de todos los días la primera de todas las fiestas el día del Señor el domingo ¿Para qué cristianos? Para los que seguían a Constantino no a Jesús y a sus apóstoles y a continuación da la verdadera razón de esta abominable adulteración de la ley que Dios escribió con su propio dedo y en piedra Nos reunimos todos el día del sol ¿Cuándo? El día del sol porque es el primer día después del sábado judío pero también es el primer día en que Dios sacando la materia de las tinieblas creó al mundo Ese mismo día Jesucristo nuestro salvador resucitó entre los muertos y no da ninguna cita bíblica que sea inspirada por Dios En verdad Cristo apartó el séptimo día en recuerdo de su creación no el primero De esta manera la iglesia romana está pisoteando la ley de Dios y transfiriendo el culto y la adoración a un día común no santificado ni bendecido por Dios para uso sagrado Esto es realmente abominable para Dios porque atenta contra el mismo símbolo de su autoridad como creador de los cielos y la tierra El sábado es el séptimo día de la semana después de seis días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios El sábado es el día del descanso El sábado el séptimo día es sustituido ahora por el primer día la estructura la estructura de la semana se ha invertido ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en el reposo de Dios inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado Este cambio es un hecho extraordinario Desde Constantino el domingo el día pagano de adoración al sol fue impuesto de manera obligatoria para todas las personas en contraposición con el claro mandato divino de apartar el sábado en honor del creador Este desafío a la autoridad divina que escribió sus mandamientos en piedra constituye el símbolo de autoridad de la iglesia romana el cual ha sido acatado por casi todas las religiones y casi por todas las personas Lee por favor el documento que te dejamos en la descripción de este video donde comprobamos que la santificación del domingo es la marca de autoridad de la iglesia romana sobre el resto de las religiones y sobre el mundo entero Ahora si tal como hemos comprobado en nuestros videos anteriores el cuerno pequeño de las profecías de Daniel y la bestia espantosa y terrible de Apocalipsis simbolizan al papado ¿Quién es la imagen de la bestia? Pues un estudio diligente del capítulo 13 de Apocalipsis demuestra que la segunda bestia que se asemeja a un cordero en alusión a Cristo pero que habla como dragón es decir como el diablo representa a los Estados Unidos de América que surgió como un país protestante garantista de la libertad política y religiosa pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en algo tan parecido a la iglesia romana que la Biblia lo describe como la imagen de la bestia la escritora norteamericana Elena DeWight escribió hace más de 100 años cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil el resultado fue el papado es decir una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada por la iglesia para cumplir sus fines cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola esto hace más de 100 años cuando fue escrito parecía una locura porque los Estados Unidos eran un país protestante garantista de la libertad política y religiosa con separación completa entre iglesia y estado sin embargo hoy lo vemos cumplirse ante nuestros ojos el jueves 4 de mayo del 2017 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva protegiendo la libertad religiosa en los Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Trump elimina las restricciones impuestas por la enmienda Johnson de 1954 que impedía que pastores y otros líderes religiosos apoyaran candidatos sobre una base partidista los líderes de fe ahora tienen la libertad de apoyar a sus candidatos desde el púlpito sin temor a represalias gubernamentales esta acción es una gran victoria para la iglesia aquel estado que garantizó la separación entre política y religión hoy vuelve sobre sus pasos porque la religión ha logrado controlar de tal manera el poder político que ya lo está usando de manera visible y a mano alzada para lograr sus fines la imagen de la bestia es hoy una realidad we come together from all denominations all races together as the bible says to pray for those in authority father I pray all of all this together we come together and we pray we stand with him and what he's doing and we ask you father that he can be the Cyrus to bring reformation to bring change into this nation and all the nations of the earth will say America is the greatest nation of the earth father I thank you use him this time release his power I release the Holy Spirit upon his life for the Holy Spirit to strengthen him I declare that President Trump will overcome every strategy from hell and every strategy of the enemy every strategy and he will fulfill his calling and his destiny I deploy the hand of God to work for him in the name of Jesus I secure his calling I secure his purpose I secure his family and we secure victory in the name which is above every name the name that has never failed for this nation and for my life the name of Jesus Christ and everybody said Amen Amen El papado simbolizado en la profecía apocalíptica como una bestia espantosa y terrible y en las profecías de Daniel como un cuerno pequeño que hablaría contra el Altísimo maltrataría a los santos del Altísimo y trataría de cambiar los tiempos festivos y la ley fue el poder que impuso desde la época de Constantino el domingo el venerable día del sol como día de descanso obligatorio dentro de un cristianismo que aún conservaba el sábado bíblico De la misma manera en el tiempo del fin y a fin de garantizarse el apoyo de Roma la imagen de la bestia es decir los Estados Unidos de América también emitirán un decreto que impondrá el domingo como día de descanso obligatorio y todo aquel que no acate esta normativa dice la Biblia no podrá comprar ni vender cualquiera sea su posición social Así consiguió que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se dejarán poner una marca en su mano derecha o sobre su frente de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre La marca de la bestia es entonces la imposición de un día de descanso que desafía y deshonra al creador y constituye aquella abominación de la desolación de la que habló Jesús y el profeta Daniel como señal inequívoca del comienzo de las tribulaciones del tiempo del fin En este sentido la profeta de la iglesia adventista afirma Cuando los Estados Unidos el país de la libertad religiosa se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo Al comienzo de nuestro estudio vimos que Dios colocaría su sello solo sobre la frente de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús Y esto es porque Dios solo acepta la adoración que le ofrecen sus hijos por amor y en completa libertad intelectual En cambio la bestia impondrá su marca tanto en la frente como en la mano derecha porque el diablo someterá tanto a los que le adoran a conciencia como a todos aquellos que se someten a la bestia por temor a perder su trabajo Que la señal sea colocada en la frente o en la mano es algo simbólico La frente es símbolo del intelecto la mano derecha del trabajo Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad La ley de descanso dominical obligatorio será la gran prueba por la que tendrá que pasar el pueblo de Dios en los últimos días Dice la escritura En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Cuando esta abominación sea impuesta a los hombres comenzando desde los Estados Unidos de América Dios permitirá el comienzo de la desolación de la tierra y allí los que defiendan la verdad bíblica serán tratados como traidores denunciados como enemigos de la ley y del orden como quebrantadores de las restricciones morales y por lo tanto causantes de la anarquía y corrupción que atrae sobre la tierra los altos juicios de Dios Aunque parezca contradictorio el solo hecho de ser fiel a los mandamientos de Dios implicará burlas coerción estigmatización y persecución desde los máximos estamentos de poder y control de la sociedad Los gobernantes los ministros de la religión y hasta los miembros de las iglesias conspirarán contra ellos el arte el intelecto los medios de comunicación todos se unirán en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús Las persecuciones irán en aumento se los tildará de terroristas ideológicos y hasta tendrán que huir a las montañas para resguardar sus vidas Jesús mismo nos instó a orar precisamente para que esta huida no tenga que ser en invierno o en día sábado Curioso ¿verdad? Él dijo rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora ni la habrá jamás Y esto será así porque el papado hará que todos los reyes de la tierra y todos los habitantes del mundo se embriaguen con el vino de su prostitución es decir con el vino de sus engaños y que toda nación se revele contra Dios Dice la Escritura Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder En este tiempo habrá un vínculo de unión universal una confederación de fuerzas de los que obedecen a Satanás un ecumenismo de gobiernos y religiones en contra de los mandamientos de Dios y la fe pura de Jesús Cuando esta rebelión sea universal Dios se levantará y sacudirá la tierra en el ardor de su ira Dice la profecía El que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la indignación de Dios que se ha derramado puro en la copa de su ira Miren El Señor arrasa la tierra y la deja desierta Trastorna su faz y dispersa sus habitantes Correrán la misma suerte tanto el pueblo como el sacerdote El esclavo como su señor La esclava como su señora El comprador como el vendedor El que pide prestado como el que presta El acreedor como el deudor La tierra está arrasada Si arrasada saqueada por completo porque el señor ha pronunciado esta palabra La tierra está de duelo desfallece el mundo se marchita desfallece en las alturas junto con la tierra La tierra está profanada bajo los pies de los que la habitan porque ellos violaron las leyes trasgredieron los preceptos rompieron la alianza eterna Por eso la maldición devora la tierra y sus habitantes soportan la pena Por eso se consumen los habitantes de la tierra y no quedan más que unos pocos Te das cuenta nos espera un tiempo de gran angustia en el cual estaremos entre dos espadas Si nos mantenemos fieles a los mandamientos de Dios recibiremos gran persecución de los mayores poderes de este mundo Pero si aceptamos la marca de la bestia y nos doblegamos ante los poderes terrenales tendremos que enfrentarnos a la ira de Dios Es esta la gran elección por la cual se decidirá tu vida o tu muerte eterna A sus hijos a los que creen en su palabra y obedecen sus mandamientos Dios les promete protección en medio del caos de los últimos días Él dice Ya que has cumplido mi consigna de ser constante yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra Es cierto que multitudes de cristianos de generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar el día de descanso bíblico y que aún hoy hay verdaderos cristianos en todas las iglesias sin exceptuar la católica romana que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad Pero cuando la verdad les sea expuesta claramente y sean llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres será el tiempo cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia Y en este sentido mis hermanos les pido que consideren esta idea ¿Sabían que en la tierra nueva luego de la segunda venida de Cristo y la destrucción de los impíos seguiremos adorando a Dios en un día específico de la semana? ¿Cuál imaginan que será? Porque ya viene el Señor en medio del fuego Sus carros son como un torbellino para descargar su ira con furor y sus amenazas con llamas de fuego Porque el Señor entra en juicio con todos los vivientes por el fuego y por su espada y serán numerosas las víctimas del Señor Entonces yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas y ellas vendrán y verán mi gloria Yo les daré una señal porque así como permanecen delante de mí el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré oráculo o profecía del Señor Así permanecerá la raza y el nombre de ustedes De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado todos vendrán a postrarse delante de mí dice el Señor Es decir el descanso sabático no solo fue instituido en la creación sino que también fue escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra como el cuarto de los diez mandamientos No solo fue guardado por todos los hijos de Dios que vivieron antes de Cristo sino también por Jesucristo quien lo guardó y enseñó a guardar como corresponde haciendo el bien en este día sagrado y se declaró Señor del sábado y no solo fue observado por sus apóstoles y la iglesia primitiva sino que también Jesús nos instó a que oremos para que nuestra huida no tenga que ser en sábado y por si esto no fuera suficiente el mismo Señor jura que en la tierra nueva seguiremos guardando el sábado ¿Qué más necesitas para aceptar esta gran verdad? ¿No es más que claro que el sábado es el día bendecido y apartado por Dios para uso santo? Amigo guardar el sábado no te harás algo pero a partir de hoy su transgresión puede costarte la vida eterna piensa en esto y pregúntate ¿Por qué no disfrutar de este día santo junto a nuestro creador a partir de hoy mismo? Él te promete si dejas de pisotear el sábado de hacer tus negocios en mi día santo si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable si lo honras absteniéndote de traficar de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente entonces te deleitarás en el Señor yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob porque ha hablado la boca del Señor yo descansaré en sábado porque lo que tú has bendecido Señor queda bendito para siempre en este video hemos sustentado todas nuestras afirmaciones mediante textos de la Biblia también hemos compartido algunas citas de otros autores entre los que se encuentra Elena de White sabemos que su nombre genera muchos prejuicios en algunas personas sin embargo hemos decidido incluir algunas porciones de sus enseñanzas para que tú también puedas ser bendecido mediante sus escritos y en este sentido te queremos invitar a que te despojes de todo preconcepto y compruebes por ti mismo si esto es verdad o no leyendo alguno de sus libros si no tenés mucho tiempo te recomiendo leer el camino a Cristo en menos de 100 páginas podrás comprobar el espíritu de sus escritos en esta magnífica obra si quieres comprender un poco más al Dios del Antiguo Testamento y conocer como este mismo Dios de Abraham Moisés y Elías es tu Dios lee patriarcas y profetas si tu atracción es Cristo y deseas transportarte y meterte dentro de su historia lee El deseado de todas las gentes un libro que describe la vida de Jesús como ningún otro lo ha hecho por último también queremos recomendarte el conflicto de los siglos resume lo principal de la historia de la iglesia desde los días de la destrucción de Jerusalén hasta el fin del mundo con una escalofriante con una escalofriante anticipación profética que se adelanta a los hechos en más de 100 años puedes acceder a todos estos libros y a todos sus escritos de manera completamente gratuita y en el idioma que prefieras a través de la aplicación Elena de White disponible en App Store y Play Store por último queremos dedicar algunas palabras a algunas personas que son muy especiales ante los ojos de Dios me refiero a sacerdotes y pastores si tú eres uno de ellos quiero instarte que en sinceridad de corazón busques a Dios y compruebes si lo que hemos dicho aquí es verdad o no a que por un momento nos saquemos las camisetas religiosas y busquemos la verdad en el Señor ya habrás visto que las mayores organizaciones religiosas se están uniendo en ecumenismo con el paganismo es tiempo de comprar la verdad a cualquier precio y no venderla que el Señor te bendiga y te guarde de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero y te guarde sobre el mundo entero y te guarde es que el Señor es uniendo y te guarde y te guarde y te guarde ¿Qué les parece? ¿Fue clara la Biblia en cuanto al sello de Dios y la marca de la bestia? Evidentemente, el gran conflicto entre Dios y el diablo se va a ir agudizando cada vez más hasta que nos va a obligar, a presionar a cada uno de nosotros a posicionarnos en uno u otro bando. Estamos con los que adoran a Dios o con los que adoran al príncipe del mal, al enemigo de Dios, al diablo. Y lo vamos a hacer a través de una decisión que va a ser muy simbólica, que tiene que ver con cuál es el príncipe, cuál es el Dios de nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es que tenemos que interpretar correctamente los símbolos de la Biblia. Cuando habla del sello de Dios y de la marca de la bestia, no es un sello que se pone visiblemente, sino es algo que está simbolizando, algo que te vincula inseparablemente y que te afirma. Antiguamente los sellos eran los que protegían, por ejemplo, a un libro de que sea abierto. O cuando hoy mismo un órgano fiscal, por ejemplo, hace una clausura de un establecimiento, le pone un sello para que eso no se toque, no se abra. Bueno, evidentemente el sello de Dios es lo que te va a dejar inseparablemente sellado por la eternidad con el carácter de Dios, cuando el Espíritu Santo coloque ese sello en cada uno de nosotros. La marca de la bestia es totalmente lo opuesto, es lo que te vincula espiritualmente con el engañador, el que establece una falsa adoración y que nosotros hemos elegido, ojalá que ninguno de nosotros, ese camino de adoración. Ahora, en cuanto a... Perdón, y hay momentos en los que se puede haber elegido eso por ignorancia, porque no sabíamos esta información que acabamos de enterarnos, porque tal vez estamos metidos en una costumbre, en una tradición, pero por otro lado, es que a veces también, conociendo ya esta información, vendemos nuestra conciencia por cosas muy simples, o sea, y que tal vez en ese momento nos parece más importante que eso, por ejemplo, yo que sé, dar un examen en sábado, o el trabajo, o ese tipo de cosas, como que... y entonces yo creo que es momento de que nosotros podamos escudriñarnos y realmente ponernos del lado de Dios. Tratar de evaluar, como dicen las cosas, con objetividad. ¿Quién está de cada lado? ¿Y es poderoso Dios para mantenernos, para sustentarnos, para hacernos avanzar si nosotros somos fiel a su palabra? Bueno, en cada una de nuestras vidas podemos dar testimonio de que sí, de que Dios siempre nos ha permitido avanzar, tanto en los estudios, por ejemplo, en nuestras carreras profesionales, como en los trabajos para que podamos cumplir este mandamiento sagrado. Y que si no quieren darnos el sábado, por ejemplo, quizás no es el mejor trabajo para nosotros. Dios tiene el poder de darnos algo mucho mejor, pero necesita que nosotros creamos en él por fe y cumplamos sus mandamientos. Así es una pregunta recién en cómo se guarda el sábado, cuándo comienza, cuándo termina. Bueno, esto es importante también de comentar, porque de acuerdo al Génesis, en el relato de la creación, los días de la semana, los días en general, no comienzan como en el calendario civil a las doce de la noche, sino que comienzan con el atardecer del día. Es decir, cuando comienza la noche, es cuando comienza el día. No a las doce de la noche, sino cuando recién está comenzando la noche. Primero está la parte de oscuridad y luego la de luz. Es noche y día. Dice Génesis 1.5, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Esto quiere decir que primero está la tarde, la oscuridad, y después está la mañana. También en Levítico 23.32 dice, del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo. Es clara la Biblia, también nosotros podemos ver como el pueblo judío, que fue depositario de la ley de Dios, guardaba el sábado. Y lo que ellos se fijaban siempre era la salida de la primera estrella. Entonces, cuando sale la primera estrella, eso es ya evidencia de que se está poniendo el sol. Entonces, un rato antes ya tendríamos que estar en reposo junto a Dios. Como dice el versículo, retrayendo nuestro pie de hacer nuestra voluntad en este día sagrado. Sí, justamente es lo que me gustaría mencionar. De que tal vez lo que a mí me gustaría decir, quiero que se base a la Biblia, de cómo guardar el sábado, qué cosas hacer. Porque a veces, por ejemplo, si alguien escribía en los comentarios, ¿cómo guardo el sábado? A veces las personas respondían, tenés que hacer esto y lo otro. Pero a mí me gustaría responder en base a lo que dice la Biblia. El mandamiento mismo dice, acuérdate, está en el versículo 8 de Éxodo 20, y dice, bueno, el 9 voy a leer, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es día de reposo, el sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y a veces eso es, bueno, no tengo que hacer nada, me tengo que acostar y me quedo sin hacer nada. Y no es así, sino que te está diciendo que tenés seis días para trabajar en tus obras. En tus negocios. En tus negocios, en tus propias cosas. En tus intereses. Sí. Entonces, ahora, cuando habla sobre cómo guardar el día santo, que está en Isaías 58, bueno, lo voy a leer, y dice lo siguiente, dice, si retrajeres, el versículo que mencionaba, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, aquí está lo que estábamos diciendo, ¿no? De que dice que no hagas en él obra alguna tuya. Y es claro que dice, ni tú, ni tu hijo, ni, o sea, todas las personas que están son bajo tu techo. Bajo tu responsabilidad, bajo tu familia. Sí. Entonces dice, en mi día santo, y lo llamar es delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerar es no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, aquí, ni siquiera nuestras conversaciones deberían ser vanas, ni dejarnos llevar por encontrarnos, por reencontrarnos después de mucho tiempo, sino que tomar en cuenta de que es el día santo de Dios. Y dice, si lo llamar es delicia, y esto es un punto importante, porque muchas personas que están queriendo cumplir la voluntad de Dios, dicen, ah, pero es difícil guardar el sábado, porque yo estoy acostumbrado a pensar en cosas del mundo, a pensar en negocios, a trabajar. ¿Cómo voy a hacer para estar un día sin hacer nada? Piensan, ¿no? Y algunos amigos, por ejemplo, que han conocido la verdad, a través de mi familia, les pasaba esto. Y al principio parecía que era una carga. Sí, y además, como que ahí tiene muchas restricciones, o sea, no puedo hacer esto. Y decían, yo no entiendo cómo ustedes pueden encontrar placer en el sábado. Ahora, lo que yo quiero decirles y animarles es a que prueben con el Señor, que prueben el cumplir los mandamientos de Dios. Y van a ver que después de un poco de transitar, quizás un mes, quizás seis meses, quizás un año, ya no solamente no va a ser una carga, sino que vas a decir, bueno, quítame cualquier cosa, pero no me quites el sábado. Sí, una necesidad también. Es justamente el escape que tengo, la válvula de presión que Dios ha puesto para liberar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, para reconectarnos con Dios. Y justamente es una paz que necesita la persona para funcionar correctamente. Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, probá con el Señor. No te desanimes al comienzo, si se te hace un poquito difícil, porque somos animales de costumbres. Ahora, con el transcurrir el tiempo, y si no, fíjate en las personas que guardan el sábado, le podés tocar cualquier cosa, pero no el hecho de que vayan a trabajar en este día sagrado. No solamente por fidelidad a Dios, sino también por algo que es muy necesario para nuestras vidas. Sí, y eso es hermoso, poder desconectarnos y realmente dedicar ese tiempo para estar con Dios y estar pensando en sus cosas. Y bueno, dice, entonces te deleitarás en Jehová, como dijiste, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces no vas a entrar en pobreza. No. No vas a entrar en miseria. No vas a entrar en desempleo. No. Dice, yo te haré subir a las alturas del país. O sea, muchas veces es la llave que necesita Dios, nuestra fe en Él y en cumplir sus mandamientos, para podernos bendecir. Sí. Y dice, probame, guardá el sábado, deleítate en mí en ese día, no lo pisotees, reverencialo, porque es mi día santo, yo lo establecí, y entonces no solamente te vas a deleitar en Dios, sino que yo te haré subir sobre las alturas del país y vas a tener la herencia de Jacob, que es la promesa de la heredad eterna. Entonces, o sea, no solamente nos perdemos una bendición eterna, el ir al cielo y poder compartir con Él, cuando no guardamos el día santo como Dios nos manda, sino que hasta día a día, o sea, hasta creo que no estaríamos tranquilos si no guardamos el día santo. Y yo quería dar un ejemplo a lo que había mencionado, de que justamente no hay que hacer nuestras obras, sino las obras de Dios. En la vida de Jesús, como vimos en el video, Jesús es nuestro ejemplo a seguir hasta en cómo Él guardó el día santo, ¿no? Entonces, Él que hacía, hacía cosas buenas, hacía el bien a los demás, servía a los otros, y eso era lo que se debía hacer. Visitaba a los enfermos y los curaba, por ejemplo, ¿no? Sí, y curaba a las personas que tenían más necesidad y los liberaba también del pecado. Yo sé que la vida de Jesús fue prácticamente esa toda la, o sea, todo lo que Él hizo fue eso todo el tiempo, pero en el día santo era un día especial, era un día que estaba dedicado. Muchas veces las religiones lo que hacen es, como quien dice, formalizar todas las cosas y lo llenan de requisitos y tareas y cuestiones que no tienen sentido, no están fundados en la Biblia, al punto de que el creador de la ley viene y dice, no, no, así no se guarda el sábado. Y ellos lo acusaban a Jesús, que fue el autor de ese mandamiento de trasladar el sábado. El dueño del sábado. Y Él se manifestó diciendo, no, yo soy el dueño del sábado, yo lo creé. Es lícito hacer el bien en día sábado. Entonces, esa es una buena actividad, preocuparte por los demás, preocuparte por los más necesitados. Jesús lo hacía todos los días, pero de manera especial el día sábado. A mí me pasó algo curioso de que cuando yo estaba en la universidad había un compañero mío que me decía, ¿y por qué a vos te gusta hacer bien a los demás? O sea, a mí no me nace hacer eso. O sea, ¿cómo lo haces? Y yo creo que cuando nosotros dejamos que Dios entre en nuestro corazón, comenzamos a ver nuestra condición y queremos que otras personas puedan experimentar lo que nosotros experimentamos, la paz que Dios nos da, porque esa es la única que realmente vamos a conocer y la única que realmente nos da tranquilidad a la vida. ¿Y qué es el verdadero cristianismo? Si no te podés preocupar por otra persona, ¿qué clase de seguidor de Jesús sos? Que Él dejó el cielo para venir como siervo aquí a morir y la muerte más terrible de cruz por amor a nosotros. Entonces, si nosotros no somos capaces de darnos hacia los demás, en tratar de ayudarles, ¿qué clase de seguidores de Jesús podemos ser? y yo creo que realmente si nosotros hemos llegado a ese punto de decir ¡ay, pero a mí no me nace! Pedirle ayuda a Dios de que realmente nos ayude y transforme nuestro corazón a hacer buenas obras para los demás y para buscar la salvación de otras personas. y yo creo que lo más importante es pensar de que eso es lo que te da verdadera felicidad porque las cosas de este mundo son muy pasajeras y nos damos cuenta día a día y ahora que han pasado tantas cosas y que estamos en y bueno, que estamos en cuarentena en toda esta situación o sea, nos damos cuenta de que este mundo está lleno de dolor y que Cristo quiere darnos felicidad aún en este mundo. Así es, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, esperamos que les haya servido, si es necesario volver a ver este programa, háganlo, recuerden que van a encontrar este documental que hemos compartido en youtube.com barra Dilo al Mundo allí en la caja de descripción van a tener también todos los videos que se han citado en este documental junto al guión de este documental y los documentos que avalan todo lo que se ha dicho. Queremos despedirnos con una invitación porque no probar el próximo viernes al atardecer cuando se esté poniendo el sol planificarlo quizás durante toda la semana en cómo vamos a dedicar este día a Dios cuando se esté poniendo el sol del día viernes es decir bueno está comenzando la pausa sagrada que Dios ha dejado para nosotros para poder reconectarnos para poder encontrar la paz de Dios para poder regenerar nuestro corazón nuestra vida nuestra relación con Dios en este día sagrado que fue establecido por Dios fue puesto en uno de los mandamientos de los diez fíjate que escasa son las las leyes de Dios y sin embargo Dios incluyó este mandamiento tan importante como el cuarto y uno de los más importantes de la Biblia ¿por qué? porque es la señal lo que te vincula con tu Hacedor entonces vos te querés identificar con tu Creador bueno la forma en que Dios creó para que manifiestes eso es descansando el día sábado ¿por qué? porque Él descansó bendijo y santificó este día entonces si tú crees en ese Creador vas a apartar bendecir y santificar también ese mismo día porque Dios lo hizo tú también lo debes hacer y encontrarás las bendiciones de Dios y le darás la posibilidad también a Dios de colocar ese sello especial el Espíritu Santo en ti para que te identifique de decir este es uno de mis hijos que guarda mis mandamientos y tiene mi fe la oportunidad está pasando hay que aprovecharla nos vemos la próxima la próxima la próxima Gracias.